En Celaya nací allá al río, cerca del Alto, y estuve allí un año, y después vino mi madre aquí, y mi padre, y se fue mi madre a criado, porque no había que comer. Estuvo cuatro años en Barcelona, mi madre, de mí, y hasta los seis años, ya sabes, por una vara, fue mi padre a buscar una casa de mi abuela, que estaba yo en la gloria. Se acabó lo bueno. Una vez que no habíamos estado con los padres, y mi padre no había sido tampoco nada. Siempre estaba en la tienda, y desde allí nos enseñan los hijos. Nada, y con los cuatro días aprendí a multiplicar mamás, y unas peleas y unas fiestas. No había educación, no había nada. Con seis años me llevó a atender abono a un praga danés, y vine de abono hasta los ojos. Ya sé que no tuve 11 años, no tuve sentido. Yo era, he sido de una casta de los demonios, pero lo que hacía, le hacía mucho de darme buenos bofetones, y así no se quieren los hijos. Los hijos hay que cambiarlos de forma. Ahora, claro, de lo malo, mi madre, mi padre, peor. No me parecía mucho. Porque no paraba en casa. Y la labor era para... Nos la ponía y después nos veíamos afrentados para poder hacer. Porque no había tiempo ni fuerza. Que no hay. Y entonces, no, no. No hay quien... No hay quien. No le importa nada por otro. La tía mía, venida... Me acordaré de ella hasta el último día. ¡Qué mujer más buena! Temblaba la casa, las rejas de las ventanas. Desde lejos se sentía el movimiento que hacía. No sabemos, suerte. Las bombas se han entrado. De las gachas, ¿no das de cuenta? Que no vuelva. Esa no trae nada bueno, todo malo. Venían italianos, filas de italianos, como desde aquí al altar. Los italianos fueron los que los mataron. Si no, no podían con ellos. Si no, los rojos se defendían como filas. Pero no eran más que cuatro. La Argentina. Alguien curcubillo, ahí mataron. Ah, pero italianos murieron como arena. También. Duró mucho. Mala madre que los echó. Y unas bombas... Franco mató a los rojos. Por aquí trajolos afuera. Que si no, no puede ir con ellos. Tenía carro y yegua mientras tuve las vacas. Y cegaba el verde. Todo. Y hierba también. Buenos pedazos. Yo he hecho de todo, de lo que no tienen que hacer en realidad las mujeres. Pero cuando hay necesidad hay que hacerlo. Para ir al baile 30 céntimos. Un día de trabajo. Hay días que a lo mejor llueve no hacen nada más que arreglar las vacas. Por lo menos. Un día de trabajo. Y bueno, pues... O bien a abonar. O bien a leña. O bien a... Una cosa... A todo. Sin parar. Eso sí. Lo peor que hay. Ahora yo me contenta soy de haberlo hecho. Sí. No necesito nada de ninguno. Necesito solo ahora y es cuando me voy a morir. Es cuando lo necesito. Hasta ahora hacía lo que pudí. Pero sin parar. No he vivido vacas y caballería y praos y abonar y todo ello. Había que hacerlo. Yo no he viajado a Santón del Norte. Ahora he ido a un médico. Dos o tres veces. Yo primero igual había ido. Dos o tres sentado a mi hijo en su. No he viajado yo. A Santón he ido con un cueveno y con tres conejos a venderlos a la plata. Andad y los conejos encima. Así lo digo todo. A la leche lo hacíamos cuando estábamos en la cabaña solos. Lo hacíamos que eso. Sí. Tablas largas como y cada ventana llenas de peso. Lo hacía yo. Ah eso. Mantecoso que sirve por los lados de la tabla. Y lo vendíamos pero valía muy poco. No. Había ahí en el pueblo. Había un depósito que no recogía la leche. Y el queso lo llevábamos hacia Celaya. Y allí lo vendíamos. En el mercado. Hubo un año que hubo un mes entero el rebaño de ovejas que teníamos en casa. Humiendo hojas de cajiga. Cujías secas en el tiempo cuando estaban verdes. Y duró la neva un mes. Sin salir un día de puerta para fuera. Las pobres ovejas y la gente. Yo hice tres juegos de cama. No bailé nunca. Toda la vida miré. Toda la vida tuve algún hombre al lado. Pero en los años jóvenes buenas risas se han pasado con ellos. No. La televisión no me ha llevado mucho tiempo. La he comprado. y se ha roto, yo creo, de no solo. No le he hecho muchas cosas. Y si tienen tres líneas y no hacen nada. La gente pasa sin hacer lo que tienen que hacer. Lo dejan. Si quieres tener algo, tienes que hacerlo. Si no lo haces, no tienes nada. No haces más que correr de aquí para allí. Nada. Gastar dinero y nada. A mí me gusta llevarse bien con la gente. Sí. Si quieres ser algo. Mira a ver si haces las cosas bien. Y te portas con la gente. Y te portas con la gente. Y no como un cerro. Porque es así. Yo llevándome bien con la gente estoy encantado. No me importa por lo que vaya a pasar. ¿Cómo llevarse bien? No hay. Porque vale para el otro y para ti. Para los dos. Por lo que vaya a pasar con la gente. Por lo que vaya a pasar con la gente. Y yo no sé hablar. Yo no he ido a ninguna parte. A aprender nada. Otros van a estudiar y van a hacer nada. Lo que he hecho es obras buenas. Eso sí. He remediado a muchos. Hay que decir eso. Aunque digan eso. Mucho mal. Tenemos vida. Vale. Y no se pasaron la vida.